¡Suscríbete al canal! ¡Qué remedio! Llamaba por lo del trabajo. ¿Y qué trabajo es? Canguro. Vale. Tercero izquierda. Muy bien, ahí estaré. ¡No es ninguna puta broma, joder! ¡Cálmate, chaval, cálmate! Que así nos vamos a... Perdón, 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 agente. No es una broma, de verdad. Le ha pasado algo, estoy seguro. Relájate, jovencita. Y disfruta de tu vida de muñeca. Claro. Pero dice que no sabe nada de ella desde hace dos horas. ¡Nunca! ¡Te he pasado la mamá, nunca! ¡Corre! ¡Ana! ¡Ayuda! Aguanta, ¿vale? ¡Mamá! 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 Es solo un trabajo temporal y fácil. ¡Mamá! 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 Gracias.